Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supieras, no que no, vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti, no que no, vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí, vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di, llorarás, y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti, llorarás, y sufrirás, pensando en ti, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, llorarás, y sufrirás, pensando en ti, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Dedicada a todos los adoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escovedo y a Nexas, pelada de matamoros. ¡Ciepa, chiepa! Llorarás, y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré, llorarás, y sufrirás, pensando en mí. Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Siguiendo el rol, compadre. La orilla del río Bravo Hay una linda región, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar, y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar, mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. La orilla del río Bravo La orilla del río Bravo A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Más amor, bello puerto Nunca te puedo olvidar Más amor, bello puerto Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y que me muero y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el heredero ¡Jepa! Y además me va a enseñar A andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació En el mar en frente de Matamoros ¡Jajajaja! ¡Állalo! Una mañana dos soldados Y burones Me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero No hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor De tus amores Nunca hay hasta a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Búscate un amor Y cuando muere Cueco Trae un amor Que no se pierde En el mundo cenando La estrella que me dice Y cuando muere En el mundo cenando Por el amor Se acuerda con la estrella Y cuando muere Y cuando muere Y cuando muere Se acuerda con el amor Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni de que ya cambiaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que vivo vagando. no 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 Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Y a la luna vestido de pata ni va Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Dígame que sabes quién vino Dígame un aplauso ¡Aigan! ¡Oye! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Te venimos a todos! ¡Silencio! ¡¿Una escandela?! ¿Se tiene un café? ¿Se tiene un café? ¡Ay! ¡Sina orale! Con plávia y rocosa Dime el golpe Dime el teatro ¿Qué tiene que son? ¿Quién es otro? ¡Sí! Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la cancha es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chupre que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Arriba la cumpleaños, muchas gracias. Arriba la cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombres, hombres! ¡Vámonos, hombres, hombres! ¡Vámonos! Ay, cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Aquel día en que tú te marchaste Me quedé Me quedé solo y triste En tus ojos Y me siento feliz Que eso te acción Tuna de esa hora Me quedé solo de daguerros Y un TSQC ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamoyán Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar, qué bueno Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estar bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estar bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estar bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien Una carta, te mando de recuerdo, para que tú comprendas, que no te de olvidar Que sepa, que todavía me acuerdo, que los valientes reyes, que no cumplimos al Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria, no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría, y todo mi cariño, viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados figurones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin tanque de amor Y además dice que nació, en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados figurones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, pero con la cara de religito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado 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 ¿Quién se acordará de mí cuando me vaya para el valle? ¿Quién se acordará de mí? No solamente mi tinaja, por el agua que me vendí. No solamente mi tinaja, por el agua que me vendí. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajita linda, no te puedo llorar. Tinajita linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajito linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajito linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Tinajito linda, no te puedo llorar, que tu tinajito ya me corto volverá. Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río de Reina y San Recinto que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Recasión 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 Que muy pronto tendrán que volver Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Rebeca tío, rebeca tío, que muy pronto tendrá que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Niño, estoy como él con alguien, que aunque la sangre me pierde, yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque aún sí soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieledicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fieledicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo al obismado Y yo de su muy independencia Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Cuando yo la he visitado Y rodeada por su cerro En la silla de Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus gotas de garcía Monterrey Donde los repúsculos son tan lindos En tus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey 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 No te olvidaré Donde los repúsculos son tan lindos Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas No he estado luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a enseñarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a enseñarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, mira, ándale I'm ready for you, Chicago Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy No sé, no sé Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Se da una rubia, una peli roja Cómo será, no lo sé Se da chaparra, se da erandota Cómo será, no lo sé Será bonita, se da bellota Cómo será, no lo sé Se da plaquita, se da gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Se da una rubia, una peli roja Cómo será, no lo sé Se da chaparra, se da erandota Cómo será, no lo sé Se da bonita, se da bellota Cómo será, no lo sé Se da plaquita, se da gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies La orilla del río Bravo Hay una linda región A orilla del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Oye. Oye. ¡Suscríbete! Gracias. Oye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.